Me llamo Manu, Manu Strach, soy músico, cantante, cantautor, antes que nada me gusta mucho escuchar música, por eso hago música, y si me pongo a hablar podría decir un montón de cosas, pero creo que en esencia soy eso. Muy bien, mucho gusto de nuevo, muchas gracias por este espacio, mi nombre es Sebastián Tosola, Seba Tosola, soy músico, soy bajista, clarinetista bajo, compositor, docente también, me gusta mucho dar clases, y me gusta mucho esto que dice acá mi amigo de poder compartir y de poder expresar con la música, creo que eso es como lo primero que me pasa cuando me pongo a tomar un bajo o cuando me pongo a cantar una canción y a tocar, es esa necesidad de expresar y de compartir y de generar en otras personas algo lindo, básicamente. Bueno, nos presentó un amigo en común, Nico García Medici, que nos trajo a los dos un arreglo de fuga, un tema de espineta, que es acapella, y pintó hacerlo a voz pelada y con clarón, que es clarinete bajo, que toca también Seba. Ahí medio que arrancó y nos empezamos a juntar, a tocar, le mostré unos temas. Nos dimos cuenta que los dos hacíamos canciones propias y que tocamos mucha música muy compatible entre sí, digamos, y creo que al toque fue, en realidad mismo tocamos, creo que tocó un tema de él, que me lo pasó al instante y así salió. Sí, sí, encima Seba es un manija, mal. No sé si te llevo, si te llevo el ritmo, pero es increíble, pues todo el tiempo estar ahí ensayando, componiendo, estudiando, haciendo como que todo esto de la experiencia de la música sea cada vez algo más vinculado al cuerpo. Se me viene eso, como que cada vez permite que la experiencia sea cada vez más vívida y más real. Y ahí valoro mucho eso de llevar todo el tiempo la música al cuerpo, a estudiar, y estudiar termina siendo eso un poco. Sí, y esto de retroalimentarse también, porque siento que como nos empezamos a contagiar mutuamente de cosas muy buenas, de los ensayos, de las tocadas, de esto también, muchas veces de componer, o sea, los dos juntos, ¿no es cierto? Algunas cosas, ideas que le pasa uno al otro. A mí personalmente me da muchísima felicidad, y tengo que decirlo con mucho gusto, que no me ha pasado tanto en mi vida musical de conectar así tan bien con alguien, como es con mi amigo Manu, por esa cuestión de poder compartir desde ese lugar bastante profundo y a la vez original, ¿no es cierto?, que es algo que nos interpela mucho a los dos, creo. Así que en ese sentido, algo feliz. Yo creo que vivimos como en un contexto social en el que la voz humana... Siempre es lo primero. Sí, tiende a sobresalir, pero en lo superficial un poco, como que al fin y al cabo a mí me pasa que llevar a la canción a que se transforme en eso último que va a ser, y en eso último, esa cosa que de repente se arma al final, requiere muchísimo esfuerzo de ambas partes y requiere un montón de trabajo. Ahora, lo que pasa después a nivel foto, es otra cosa. Para mí no es la realidad, pero sí hay como una tendencia a que el bajo sea un instrumento que está de fondo. No sé, los Beatles... Bueno, justo los Beatles no, pero no sé, ¿cómo se llama? Deacon, el de... ¿Queen? Sí, John Deacon. John Deacon. Esa sensación, como yo crecí con esa sensación de bajista. Tipo perfil bajo, que igual el bajo es una maravilla, pero siempre es de un lugar muy... Pero es como el prolijo, ¿viste? Sí, sí, sí. Esa sensación. Y bueno, y con Seba es redescubrir el rol del bajo y dejar de entenderlo como bajo, sino como textura, clima, atmósfera, algo que abraza el resto de la música también. Total. Y con respecto a conceptos que hagan como de engrudo en nuestras músicas, creo que aparece... En algún momento escribimos así como una especie de sinopsis que teníamos que presentar a no sé dónde. Y me puse a escribir y me salió algo así como un encuentro entre algo muy urbano y algo súper de la tierra. Y es loco, porque yo digo, bueno, ¿cuáles son mis raíces? Yo no vengo, no soy tucumano, no vengo ni en el mar. Siempre vi en la ciudad, siempre fui en la ciudad, me fui de viaje un montón, pero siempre fui de la ciudad. Sin embargo, hay como una búsqueda de la raíz en cosas orgánicas, en los folclores del mundo. Entra por ahí el plano del folclore argentino, pero entra también el folclore de Brasil, la música hindú, la música morisca, gitana, flamenco, que son todos folclores que vienen como de tradiciones ancestrales. Entonces creo que ahí hay algo reinteresante que hace un poco de engrudo. Después, bueno, el encuentro con el folclore puntualmente argentino, a mí en eso Seba me llamó mucho la atención. Juan Arraigado, sobre todo los rioplatenses. Y después el... Sí, perdón, todo lo que él dice es tal cual. Y también está esta sensación de identidad con todo eso. A mí pasa muy fuerte que siento que es lo que mejor nos sale, en parte, porque aunque no seamos tucumán, o sea, somos argentinos y estamos en esa mezcla de todo. Y yo particularmente, esto es un detalle, un dato de color de mi vida personal, yo tengo el río muy cerca, un poco más que vivo en el centro de la ciudad, el centro del país. Y yo me cruzo casi todos los días, estoy un rato en el río, porque siento que me cambia la vida, que vibro de otra manera, y es el río de la plata de donde venían esos barcos, donde empezó a gestarse toda una transformación cultural hace algunos siglos atrás, y donde la música y nuestras músicas y ese blend de músicas empezó a tener una forma. Entonces, todo lo que es folclórico latinoamericano, el candombe, todos esos ritmos y todo que tiene que ver con esto, siento que nos es muy parte. Entonces, bueno, yo a la hora de tocar esas músicas, siento que es donde más vibro, donde más vibramos, y creo que eso ya nos da esa sensación de identidad, un sonido, una meta.